¡Suscríbete al canal! Bien, bien, bien. Muchas noticias, muchas novedades y nada, a darle con todo. Pues con ganas de escucharte. ¿Qué nos traes en el día de hoy? Cuéntanos. Pues bueno, el viernes se presentó Apple Watch en Madrid. Noticias, noticias. Sí, entonces bastante bien. Sí, sí. Dice que te acerques al micrófono al aire porque tenemos un problema ahí de audio. Muy bien. Pues entonces se presentó el Apple Watch y la verdad es que ha tenido bastante... Bueno, como siempre hay Apple por cita. Tienes que pedir cita para ir a comprar el reloj. Y la verdad es que hay bastante buenas sensaciones. Hay lista de espera, pero... Sí, lista de espera y yo no sé si ya queda en alguna unidad porque... ¿En serio? Sí, sí, es que ya va muy rápido. Y las novedades del Apple Watch. Número uno, el precio. Es lo más importante para saber si seguimos hablando. 399 el más barato, el Sport. Ah, bueno, pero entonces no es tan caro. Yo pensaba que... Bueno, bueno. Ok, ok. Es caro, es caro, es caro. 399 el modelo Sport, que es el más barato y luego tiene dos medidas de... Hombre, para los amantes de los relojes, que yo soy 1%, no lo veo tan caro. Sí. Hombre, si tú utilizas el reloj para ver la hora y te gastas 300 euros para ver la hora, entonces si eres un amante de reloj te vale perfecto porque es que es la hora y poco cosa más. O sea, te notifica los mensajes, puedes llamar por teléfono, con el que tiene un mano libre, tiene un micrófono y un auricular, tiene Siri pero le hablas y él no te contesta, como que te escribe. Le falta un poquito y claro que pasa que en la competencia que es Android está el Urban de LG, está el, por ejemplo, el Moto 60 que está en la 100 y algo. Ah, ¿en serio? De hecho hay... El LG creo que tiene uno que está en 99 dólares. Ahora, ¿no puedes conectar un iPhone 6 con LG, no? No. Vaya. El único reloj que es compatible con iPhone y con Android es el Pebble, Pebble Time, que vale unos 200 también. Lo que pasa que no te deja llamar por teléfono, no funciona el micrófono, que sí que lo hace el Apple Watch. A ver, el tema del Apple Watch es las correas, el modo premium, el modo gold, que te van en 15.000. Ahora, ¿el reloj es el mismo? ¿El aparato hizo lo mismo? Menos, en el Sport lo único que no tiene es la pantalla de Zafiro. Ya después de ese todos los demás tienen la pantalla de Zafiro. Y entonces realmente hacen todo lo mismo. Entonces es ya que tú quieras el dorado, que quieras el este... Poco más pijo o menos pijo. Poco más. Yo creo que ese es el concepto que hay que estar manejando. Porque, a ver, yo con lo que he hablado con gente que ya se lo ha comprado es, bueno, me lo he comprado por la situación de que tengo un iPhone y utilizarlo. Y si tengo un canal de YouTube para hacer el revisado y hacer el análisis y tal, pero los 10 días lo devuelvo porque tengo 15 días de devolución y ya está. Porque, a ver, claro, es que das cuenta de que Android lleva ya varios relojes, pero iPhone ha sacado el primero. Yo imagino que cuando pasa como con... O sea, que tú recomendarías que no se... Esperar, por ejemplo, al Apple Watch 2, por ejemplo. Pues, bueno, ha pasado con los iPhone. Al principio no tenían multitarea, al principio no tenían widget, al principio no tenían centro de notificaciones y ya tienen todas esas cosas. A ver, el tema de Apple es que va a hacer las cosas poquito a poco. Pero porque las hace muy bien también, ¿no? Claro. Él no se quiere meter en inventos. Ellos no quieren meter la plata. Ahora no. No. Ellos la quieren usar. Ellos dicen, bueno, a ver, ¿a ti te funciona el centro de notificaciones? Pues, bueno, lo que hago es que voy a ver cómo lo implemento con un código cerrado y que funcione bien y sea listoso. Que desarrollen otros que nosotros no la queremos... Claro, también le pasa mucho a Windows Phone, o sea, hasta que se han puesto un centro de notificaciones. Es que el tema de abierto es abierto, sí, pero también con problemas. Claro. Claro, porque hay muchos terceros que meten mano en tu sistema y, claro, puede fallar. El famoso lag, que es que va como con... ¿A pedales? Sí, ahí como con tropicones, que va a ponerse una aplicación y ves que tarda y... Y no estamos como para esperar, ¿no? Claro, te acabas de gastar 700 euros en un teléfono y dices tú, bueno, esto qué es lo que pasa aquí. Entonces, el tema de, por ejemplo, ahora hay muchos problemas con los teléfonos de Android y con el sobrecalentamiento. Que este procesador se calienta más que el otro. Lo bueno de Apple es que tengo mi sistema, ya lo he testeado y es el que funciona. Y si falla cualquier cosa, saca una actualización y funciona ya. Con esto es que sacas una actualización, pero ¿para quién? ¿Para LG? ¿Para HTC? ¿Para quién? Porque son tantos teléfonos. Sistema cerrado. Yo siempre digo que tanto Windows Phone como iPhone es para gente que no se quiere enrollar. Yo no quiero cacharrar, yo quiero que funcione el WhatsApp, que funcione el Siri, que funcione. O sea, es, yo me compro un ordenador y no quiero empezar a instalar... No, no, enchufarlo y que funcione. Pues eso es iPhone y Windows Phone. Bueno. Y dejarse ese rollos. Pues nada, ahora una pregunta, así como experto. ¿Le ves entonces salida o no le ves salida? A ver, el tema del Apple Watch es que todavía no está muy desarrollado. No, el tema que tiene es que Apple tiene mucho hype. Entonces cualquier cosa que saquen van a triunfar. Entonces cualquier... No importa lo que saquen, ¿no? Claro, claro. Un collar para perro van a triunfar. Claro, a ver, Apple lleva... Oye, no sería ninguna tontería, ¿no? Un watch para perros. Apple lleva sacando terminales con cuatro pulgadas de pantalla y tres y media un montón de tiempo. Cuando estaba la gente sacando pulgadas de pantalla, 4,7 y cosas así. Y sin embargo, Apple estaba sacando cuatro pulgadas. Y todo el mundo estaba con Apple. Y ahora más... Pero, claro, es que el tema de la gente que es fan de Apple... Yo llevo escuchando a la gente fan de Apple diciéndome que 4,7 pulgadas, que donde vas con ese ladrillo, que 5 pulgadas donde vas con ese ladrillo, que 5,5 que no sé qué... Y ahora todo el mundo se ha cambiado el iPhone 6. ¿Por qué no se han quedado con el iPhone 5S? A ver, si... Y yo te digo algo, ¿eh? Al principio no quería entrar en el iPhone 5S en el 6, pero ahora cojo el 5 y... Y dices, ¿qué pequeño es? Sí. Me quedo así como que me falta algo. ¿Te quedas corto? Sí. ¿Te quedas corto? Es como que, claro, porque ya estoy acostumbrado a... Claro, para ver contenido multimedia, una pantalla mucho más grande, el WhatsApp entra más conversación, es mucho mejor. Claro. Entonces, el tema de los smartwatches es que yo todavía no los veo. No los veo porque lo que hacen es que duplicitan, ¿no? Es... Es... El WhatsApp que me llega aquí, me llega el móvil, el... Entonces es... Duplicar competir. Si esto ya me has notificado aquí... Ahora es que quiero otra vez aquí, claro. Lo que pasa es que, claro, el gesto de hacer así y ver la notificación sin tener que estar sacando el teléfono es mucho más fácil. Y si puedo contestar de aquí con un ok así rápidamente, pues es mucho más fácil. Pero claro, 400 euros... No sé si se justifican. Como regalo, bien. Está bien, está bien. Digo que como regalo para que me lo regalen. Hoy es un día muy especial que puede regalar. ¿Sí? ¿Por qué? Ah, ya, claro, porque es el cumpleaños de mi esposa Esmeralda, que saludamos desde aquí a la pastora Esmeralda Guindel, que está cumpliendo años, claro que sí. Y entonces... Claro, bueno, se lo puedo regalar a ella y que no le guste. En algo que no le guste, un reloj que no le guste para que me lo quede yo. A ver, está la versión que es de chica, que es la esfera más pequeñita. Puedes hacer una cosa, lo compras, el de 399, y 10 días, que lo pruebe. No le gusta, pues lo devuelves. Voy a orar para que no le guste, tío. Claro, son 400 pavos, macho. ¿Pero qué te pasa a ti? ¿Estamos locos o qué? O sea que, bueno, de Apple Watches, pues eso. Ahora vamos a pasar a un Android, de LGG4, el terminal que tengo en mis manos. Posiblemente sea el terminal 2014. El 2014, es que eso de tocarlo... El 2013, el terminal 2013, se dijo que era el LGG3. Y yo en el Mobile World Congress se presentaron el Samsung Galaxy S6, el S6... Esto es como el Plus, tío. Sí, es el 5,5, pero más pequeño que el Plus. Es un poquito más pequeño. Sí, sí, porque la pantalla tiene más... Lo noto muy exagerado, muy grande, ¿no? ¿No te cuesta cogerlo? Bueno, lo bueno es que tiene el botón aquí atrás, entonces el dedo te va aquí atrás. Ah, no necesitas... Estar subiendo, bajar el volumen aquí y todo lo hace aquí atrás. Y está muy... Voy a ubicarte la pantalla. Está muy bien, entonces, cuando fue el Mobile, mucha gente nos preguntaba, ¿cuál es el terminal de este año? ¿El S6? ¿El Z4? ¿El HTC One M9? Yo digo que el teléfono de este año va a ser el LGG4. Este. Este, yo creo que va a ser este, porque es que han tocado justamente lo justo y necesario una pantalla de 2K. Esta curva que me gustan mucho los teléfonos. No me gustan los teléfonos cuadrados, porque son muy poco ergonómicos. Sin embargo, si tienen esta curva, tú desde aquí ves que el teléfono es fino, pero aquí es un poquito más ancho. Pueden meter más batería... Tienes razón, ¿eh? Sí, la cámara es, no te voy a decir que es muy, 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 muy mejor que la del S6, que yo creo que es la mejor, pero tiene matices, es un pelín mejor que la del S6 de Samsung. Yo creo que es una pasada la cámara, se enfoca muy bien. Aquí es donde Apple va detrás, ¿no? De todos. Sí, aunque las cámaras de Apple son muy buenas, ¿eh? Son muy, muy buenas, ¿eh? Hace unas fotos muy buenas. Pero la del LG este año, luego tiene una versión que es de cuero, la parte trasera de cuero, creo que el agarre que tienes es muy premium, porque la cartera es de cuero, tienes esto que es de cuero, da como una estabilidad y el agarre es como... Se integra dentro de tu mundo informático. Me gusta mucho, o sea, que el LG G4, yo creo que va a ser el teléfono del año. Tengo que probarlo todavía un poquito más. ¿Cuál fue el teléfono del año pasado? El LG G3. Ah, guau. Y entonces yo creo que el LG G4 va a ser, y el tablet fue el iPad. Ah, ¿sí? ¿El iPad mini o cuál? No, el iPad, el iPad normal. ¿Sabes qué pasa? Que el tema de las aplicaciones Android, las aplicaciones de los tablets, no están bien. Es un teléfono, pero a la verdad no está bien implementada. Sin embargo, iPad tiene un montón de aplicaciones para iPad. Para iPad. Por cierto, ya damos una pequeña noticia. Dentro de dos semanas o cuando sea, la aplicación de punto de encuentro para iPhone, también para iPad, va a estar para los dos. ¡Guau! Vamos a tener ya la aplicación para iPad, señoras y señores, para iPhone. Sí, porque nos están pidiendo, anunciamos la semana pasada que estaba para Android, y mucha gente diciendo, bueno, ¿y para Apple cuándo? Sí, para Apple cuándo. Entonces, en cuanto se pueda, se hará anunciar. Muy bien. Vale, vamos a hablar de la aplicación de punto de encuentro para Windows Phone y para Windows de escritorio. ¡Bien! Eso se merece un aplauso. ¡Bravo, bravo, bravo! Muy bien. Que la tengo aquí. Voy a sacar el teléfono. ¿Qué teléfonos usan Windows Phone? Bueno, todos los Nokia, todos los teléfonos micros, bueno, todos los Nokia. Los Nokia que tiene mi madre, no. Todos los Nokia Lumia, ¿vale? Todos los Nokia Lumia tienen el sistema operativo Windows Phone. Todos los teléfonos Microsoft, por ejemplo, hay algún teléfono también como, oye, hay un Acer que tiene Windows Phone. Hay un HTC One, el M8 que tiene una versión con Windows Phone. Y bueno, lo bueno que ahora se va a enterar el Windows 10, que va a tener ese mismo sistema operativo para la Xbox, para el móvil y para el ordenador. O sea, que va a ser el mismo sistema que donde la aplicación va a ser universal. Bueno, pues la aplicación es muy sencillita, es... No, no tan sencilla, está muy bien. Digo sencilla para que no es complicada de manejar. Sí, sí. Tiene el logotipo de punto de encuentro donde tú entras y ya te vienen, pues, una... Oye, este está espectacular, ¿eh? Un inicio. Me gusta mucho más que la de Android. Sí, por el formato. El concepto, vale. El logotipo de punto de encuentro donde pone inicio nuestra web, Facebook, Twitter, la radio, contacto y nuestros pastores. Pero, aparte de esto a menú, tú puedes ir deslazando de izquierda a derecha donde pones noticias, cualquier noticia. Pues mañana tenemos suelir al parque de atracciones. Pues pasado mañana tenemos el balde de morillo, la piscina, con ese cuello. Pues todas las noticias que tienes en la palma de tu mano. Ya no puedes decir, es que se me ha olvidado el papel, es que no he oído. No. Aquí está notificado. Los vídeos, tanto de punto de encuentro, aquí es que no tengo este internet, como de Frank Quesada, que son motivación, superación personal, fotografías, todas las fotografías. ¿De dónde se alimenta? ¿De la página web? De la página web, claro. Y luego sitios recomendados. Nueva Generación, Bernal de Stamateas. Vale. Y luego en el minuto de inicio tenemos nuestra página web, el Facebook, el Twitter, la radio, contacto, que es creo info arroba pd, vale. Y Nuestros Pastores, donde te cuentan un poquito la biografía de Nuestros Pastores. Es como entrar a la página, pero en formato móvil, pero de una manera impresionante. Impresionante. ¿Qué pasa con esto? Tienes en la palma de tu mano todo, toda la información. Por supuesto gratuita, solo tienes que verte en la tienda de Windows Phone. Pon Windows Phone.es y pones punto de encuentro y te saldrá el logotipo, que es como una pequeña diana. Luego hay gente que me dice, a ver, ¿qué pasa? Yo no tengo teléfono. Yo no tengo móvil. Hay gente que no tiene móvil. ¿Y entonces? Entonces, ¿qué pasa? Que hemos sacado la aplicación para Windows de escritorio. Te metes en el Windows de escritorio, en la tienda de Windows, a partir de la versión 8.0, 8.1 y Windows 10. Y entonces tú te metes en la tienda y ponderás punto de encuentro. Te bajas la aplicación. Es una aplicación que ahí desde el horador puedes escuchar la radio, puedes ver la biografía, puedes ver los eventos, puedes ver los vídeos de YouTube de Franquesada y del Ministerio de Punto de Encuentro, todas las reuniones. O sea, esta es aplicación, pero puesta en el escritorio. Que es, mira, yo no tengo ni idea de móviles. Yo el móvil que tengo es un móvil como el que tiene mi madre. Un Samsung de eso que no es llamar y no tengo ni WhatsApp ni nada. Pero claro, yo quiero ver las reuniones. A ver, y claro, yo no entiendo eso de los móviles. Pero un ordenador, instalar la aplicación, doble clic y ahí tienes en el escritorio todo. La información de los vídeos de YouTube, nuestras reuniones, motivación, superación personal, la fotografía, los eventos, escuchar la radio. Pues quiero preguntar otra cosa. El correo de contacto donde puedes mandar un correo y hacer tu pregunta, tu sugerencia. O sea, todo eso es la plena de tu mano. Y a ver si en 15 días preparamos la de iPad y la de iPhone para que seamos multiplataforma, que es lo que nos interesa, ser multiplataforma. Va a conseguir punto de encuentro lo que no consigue Infoes. No me digas, ¿todavía? Es que hay que ver los de Apple, los costes. Ahora mismo no, la podríamos hacer, pero no vemos que sea rentable a nosotros como plataforma meternos en pagar la mensualidad que requiere Apple. Como asociación, punto de encuentro, pues se lo puede permitir. Claro que sí. Entonces, somos muy impresionantes. Entonces, esa es la idea que tenemos. Bueno, esa es la aplicación. Entonces, ahora venimos con una noticia que vamos a intentar hacer en los próximos 15 días, que va a ser la tienda Infoes, que va a ser una pestaña especial que va a haber. Es espectacular eso. Una tienda especial que va a haber dentro de la página web de Infoes.net, donde vamos a ver, sobre todo servicios. ¿Quieres que tengamos una página web? Pues, te hacemos una página web. ¿Quieres una intro para tu canal de YouTube? ¿Quieres una cabecera para tu canal de YouTube? ¿Quieres, por ejemplo, un banner? ¿O, por ejemplo, quieres una taza con logotipo de Infoes? ¿Quieres una camiseta con el logotipo de Infoes? ¿Quieres una batería? Realmente serían pequeños productos... Una batería de... Extraíble. Ah, una batería... Una batería extraíble de smartphone. ¿Cuántas veces dices, estoy sin batería y no tengo ningún enchufe? Claro, claro. Pero bueno, ando con una batería externa que tiene para cargar tu teléfono tres veces, por ejemplo, completas. Eso es la caña, claro. Pues la enchufas ahí, la pones debajo y mientras estés hablando... Pero que esté personalizada con Infoes. Con el logo de Infoes. Entonces, por ejemplo, una batería... Que esté personalizada con el logo de Infoes no te va a costar más. Claro, va a costar. Sino todo lo contrario, va a ser como cualquier cosa que encuentres... Claro, entonces estamos mirando los proveedores para poder hacer envíos mundiales. Porque, a ver, nuestro público así más grande es Latinoamérica. Entonces, necesitamos que llegue a México, que llegue a Perú, que llegue a Argentina, que llegue a Venezuela. Incluso yo puedo pedirlo desde aquí y hacerle un regalo a mi gente que está en Colombia, por ejemplo. Claro, y dices, bueno, yo me meto en la página web de Infoes, en la pestaña de tienda, que estará disponible en 15 días, y dices, bueno, pues yo quiero esos auriculares mandarlos a Venezuela, por ejemplo. Voy a hablar con el gerente de Infoes para ver si también nos da el servicio ahí en la tienda online de personalizar en punto de encuentro. Que lo hagan ellos. Que está bien. Que está bien, está bien, está bien. Y entonces lo que hacemos es que mandamos, por ejemplo, una taza para café con el logo de Infoes, una camiseta. Con la camiseta de Infoes. De hecho, he visto que habéis sacado ya wallpapers y varias cosas, ¿no? Que nos podemos descargar. Claro, hay wallpapers tanto para iPhone como para Windows Phone como para Android. Con los logos de Infoes hay como 10 o 15, que están bastante bien para descargártelos y tener tu fondo de pantalla en tu smartphone o en tu borrador. Y es que es una manera de reivindicar la informática fácil y sencilla, y también de agradecerle a Infoes todo lo que nos ayuda con estos comentarios e información que nos da. Entonces, esa es la idea de la tienda, que queremos plantearla como en 15 días, porque lleva un proceso, habla con proveedores y eso. Bueno, pues como tú eres un hombre de retos y eres un hombre de retos que cumples, porque a mí me impresiona que el hombre se lance y dice, yo voy a por todas y después, ahí le ves, ahí está, en las grandes ligas. Los vídeos de Infoes en YouTube, por ejemplo, él tiene un vídeo que tiene 140.000 visitas. Tú no lo sabías, ¿no? Ahora te va a pedir un autógrafo cuando salgas. Así que la verdad es que es algo tremendo y que nos ayuda mucho todo lo que nos enseñan, Miguel. Bueno, ya para concluir eso, que intentaremos la pena de la semana que viene, como no creo que tengamos la aplicación para iPhone todavía, no queremos decir cosas que no, pero un sorteito sí que traeremos. Sí, seguro. Un sorteito traeremos para alguna cosa, alguna batería extraebre, por ejemplo. Uy, eso no estaría mal. Pero ya personalizada con Infoes. O sea que, sí, poco a poco. Y nada, solo eso por el día de hoy. Bueno, pues muchas gracias, Miguel. Nos vemos la semana que viene. Gracias por todas las noticias y sobre todo por el regalazo de la noticia de que ya punto de encuentro está en Windows Phone. Y en Windows Phone y en Windows de escritorio. Impresionante. Bueno, pues con esta noticia nos despedimos y será hasta la semana que viene. Y nos seguimos aquí en Principios de Éxito.